El movimiento Acapulco Fénix nace después del huracán Otis en busca de ayudar a las personas y al medio ambiente. Hasta la fecha han donado más de 1.500 árboles con el programa que implementaron llamado Adopta un Árbol. Este miércoles realizarán una jornada de reforestación en la calle Horacio Nelson de Costa Azul. Ahorita sembrados llevamos como 100 casi y la idea es reforestar lo más que se pueda. Pidió a los ciudadanos regar los árboles y las plantas sembradas para que no se sequen y así ayudar a regenerar el entorno. Lo que intentamos hacer es que los negocios de al lado, los ciudadanos, pues vengan y si ven el arbolito recién plantado, un poquito de agua, que lo cuiden, que no haya basura alrededor, etc. Señores, nos tenemos que juntar más que nunca. Los ciudadanos tenemos que ser mucho más conscientes y ayudar las cosas que hace el gobierno para que entonces trabajemos en sinergia y las cosas funcionen como debe ser. Jairo Méndez, en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval, Alcaraz, para RTG Noticias.